¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Ahí siempre hay libertad, 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 libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Ahí siempre hay libertad, 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 libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad 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 Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al cortarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el rebaño Y por las montañas A buscarla fue Le encontró quimiendo Temblando de río Odio sus heridas Odio sus heridas Y al revivir volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que arrumban Música Música Pagando en el mundo Música 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 Alzaré mis ojos a los montes Música 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 ¿De dónde vendrán mis socorros? Mi socorro viene del Señor ¿Qué hizo el cielo y la tierra? Música Orando al Padre está Jesús Sufriendo está en Getemany En su rostro refugiente Sudor de sangre hallará Getemany Con dos recuerdos Getemany Lugar hermoso Ahí contemplo arrodillado El hijo amado de mi Dios Música Música ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Si nada es imposible para ti Ayúdanos a cantarte Si nada es imposible para ti, ayúdanos a seguirte Si nada es imposible para ti, ayúdanos a seguirte Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Si nada es imposible para ti Alfa, celestial, y con mucho swing, Genesis Studio Música Consentimiento, alfa, celestial No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permítame estar ocupado para cuando tú vuelvas Quiero que me mires de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y salud para ti Para ti Música No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permítame estar ocupado para cuando tú vuelvas Quiero que me mires de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti Para ti Para ti Para ti y nadie más Para ti Para ti y nadie más Esta vida solamente es tuya Y sin ti no tendría sentido ni existir Música Música No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Música 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 Revolverlo, venga con sentimiento Con ese es el soporte, para ti Jesús Música Gracias señor, por grande privilegio de cantarte Y esto es, A-L-F-A, alfa, salete al No puedo callar, lo que Dios ha hecho en mi Porque su amor me vino a rescatar Como el alma no le cantaré Porque me dio un nuevo corazón No puedo callar, lo que Dios ha hecho en mi Lo que su amor me vino a rescatar Para mi salvación Música No puedo callar, lo que Dios ha hecho en mi Lo que su amor me vino a rescatar Por todo el alma yo le cantaré Porque Él me dio un nuevo corazón Quien no soy yo, para que me recuerdes Para que te preocupes, para que te preocupes Para mi salvación Quien no soy yo, para que me recuerdes Gracias señor, por grande privilegio Para que me recuerdes, para que me recuerdes Para que te preocupes, para que te preocupes Para mi salvación El saborcito, la banda de Cristo ¿Quién no es solo yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, para mi salvación ¿Quién no es solo yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes, para mi salvación ¿Quién es mamón? ¡Toma el mamón! ¡Toma el mamón! Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, descarte años en mí Estoy, te gusta lo que quieras, no importa lo que sea, tú ya me habías de vivir Llevame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Vendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llevame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera Desde que la espera, descarte años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú ya me habías de vivir Llevame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Vendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llevame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Música Música Y llegó para quedarse, la banda de Cristo Música 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 Me siento muy triste, arpe crucifico, ya ves que estás ahí, y no hiciste por mi Música 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 a cantar. Santo, 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 santo es el señor, santo, santo, santo es el señor, santo, santo. Bautiza, señora, tu pueblo con fuego del Espíritu Santo y llena que enseñó aquí Jesús el corazón de los santos y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, 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 santo es el señor, santo, 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 santo es el señor, santo, santo. Gracias señor por una voz, te cantamos para ti Jesús. Levanta señor a los enfermos, no importa la enfermedad, y vigila señal que Jesús, ay salud y bienestar, y rompe el señor las cadenas, que quiten a Satan. Santo, 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 santo es el señor, santo, santo, santo. Y ese coro, santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Santo, 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 santo Gracias por ver el video.